Vamos a Puebla Nunca habíamos venido a este lugar, habíamos venido como tres veces Siempre que caminamos a Puebla la pasamos cabrón Y entra hermosa comida rica Acabamos de sacar un disco del año pasado Que se llama Neuroso Cierro Cantor Gracias comadre Y vamos a tocar la... El título del album para ustedes, se llama Neuroso Cierro Cantor Ah... Ah... A fábrica y viejo encadre Y huevo y viejo encadre Y huevo y viejo encadre Y huevo y viejo encadre ¿Qué pasa si yo no puedo ganar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa si yo no puedo ganar? ¿Qué pasa si yo no puedo ganar? Otra noche tan lejos de casa ¿Cómo el mundo pasa? ¿Qué pasa si yo no puedo ganar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa si yo no puedo ganar? 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 ¡Suscríbete al canal!